Todo está apuntando a una tormenta perfecta allá en el Estado de México. Los diferentes candidatos de los partidos, tanto Alfredo del Mazo por el PRI, Delfina Gómez por Morena, Cepeda, Manuel Cepeda Hernández por el PRD y Josefina Vázquez Mota, están en la busca, obviamente, de los votos de los electores. ¿De qué están hechos cada uno de los candidatos? El día de hoy tenemos la oportunidad de platicar con la licenciada Josefina Vázquez Mota. Usted la conoce muy bien, es candidata presidencial en las elecciones que acaban de pasar. También fue secretaria de Educación Pública, fue secretaria de Desarrollo Social a nivel federal, exdiputada, dos ocasiones fue diputada en la 58ª legislatura y en la 62ª legislatura, de donde renunció precisamente para poder competir en las elecciones a la presidencia de la República. Ahora, en busca de la gubernatura de su Estado. Licenciada Josefina Vázquez Mota, agradezco mucho la oportunidad de platicar contigo. Qué gusto saludarnos nuevamente, muy buenas tardes. Las elecciones en el Estado de México complicadas. ¿Cómo percibes tú la situación que está viviendo tu Estado y cuáles son los puntos medulares fundamentales que está viviendo la población en el Estado de México? Bueno, justamente quiero saludar a todo el auditorio desde Canepantla, en donde estoy terminando uno más de los encuentros con la ciudadanía. Y son las voces de los ciudadanos, de los mexicanos, los que están poniendo la realidad y la están haciendo visible para todos los mexicanos. Y aquí en este encuentro con liderazgos muy importantes, se habló del hartazgo, de la frustración, de la impotencia frente a la inseguridad y también a la impunidad. Aquí pude escuchar testimonios que he venido escuchando a lo largo y ancho de todo el Estado de lo que significa vivir con miedo. Con miedo, Eduardo, porque es el Estado número uno en secuestro, número uno en extorsión, en robo de vehículos, en asalto a pasta de violencia y también en feminicidios. Porque es un Estado que está enfrentando condiciones de pobreza, uno de cada dos mexiquenses en pobreza. Y es un Estado, y sobre todo somos una ciudadanía que ya no aguantamos más un acto de corrupción que verdaderamente está robando futuro, robando esperanza. Los testimonios que yo acabo de escuchar hace unos minutos de mujeres y hombres son realmente desgarradores. Y lo son porque tienen nombre y apellido. Así que te puedo decir esta tarde que los retos y a quienes hay que vencer aquí es a la inseguridad, es a vivir con este miedo terrible. Y hay incluso mantas desplegadas aquí en las casas de la levanta que dicen, en esta casa también se vive con miedo. La pobreza y lo que significa el peso terrible de la corrupción y de una impartición de justicia que no existe en el Estado de México. Esto es lo que he escuchado todos estos días y justamente son las razones por las cuales pido la confianza y el voto de todos los mexiquenses para encabezar esta alternancia. Hace unos momentos en la reunión que tuviste con los rotarios expresabas que hay la necesidad de una policía limpia. Las estadísticas en el Estado de México nos dicen que el 91% de la población mexiquense ha estado expuesta al delito. ¿Cuáles son las propuestas que haces en el tema de seguridad para elevar los niveles de seguridad en ese Estado? En primer lugar, limpiar los cuerpos policíacos. La policía en el Estado de México, salvo algunas muy dignas excepciones, se ha convertido en sinónimo de corrupción. Se ha convertido en sinónimo de complicidad con la delincuencia y lo más grave también con el crimen organizado. Los diversos cuerpos policíacos, algunos de ellos ni siquiera con un marco legal suficientemente transparente, se han convertido en una amenaza para millones de mexiquenses. Así que haremos una limpieza a fondo de los cuerpos policíacos y los policías corruptos se enfrentarán todo el peso de la ley. Vamos a seleccionar, a capacitar, a certificar estos cuerpos policíacos para que las familias mexiquenses recuperemos la paz y volvamos a tener este derecho a vivir sin miedo. En segundo lugar, necesitamos fiscales autónomos, es decir, pues que no sean los amigos como sucede hoy del gobernador y sus cuates. No, 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 que sea la sociedad civil, la academia quienes propongan estos perfiles al Congreso local y se tengan observatorios ciudadanos. Aquí es muy importante, Eduardo, la participación ciudadana en mi gobierno estará en el centro de todas mis decisiones. Y por supuesto, la impartición de justicia. Es un grito, es una exigencia en el Estado de México. Los ministerios públicos, los jueces, se ha perdido la confianza en el sistema de impartición de justicia. Y también no quiero aquí generalizar, sé que como en todo tenemos jueces que cumplen con su tarea, pero te quiero decir que no hay credibilidad en la impartición de justicia. Yo de entrada doy estas tres propuestas a nuestro auditorio esta tarde y una más, Eduardo. No son las únicas, hay muchas, pero esta siguiente la considero muy importante. Es cómo vamos a construir la paz. Y la paz también necesita de espacios públicos, de parques, de deporte, de cultura, de poesía, de música y de este talento que hoy estamos desaprovechando en el Estado de México. Un clamor no sólo en el Estado de México, sino en toda la República Mexicana. El día de hoy revisaba la tesis que presentaste en 1998 para titularte como licenciada en Economía en la Universidad Ibero y leía al respecto de esto de la rebelión de los pobres. Manifestabas ahí, Josefina Vázquez Mota, la necesidad de una educación con calidad. ¿Has estado en la Secretaría de Educación Pública? Esa visión que tenías cuando terminaste la universidad, ¿en qué ha cambiado en estos momentos? Pues lo que he venido fortaleciendo, Eduardo, es la condición de que es solamente la educación, la inversión más importante, es el camino más importante, no solamente para ampliar el ejercicio de nuestras libertades, sino también para perder el miedo, para tener esta movilidad social y vivir con dignidad. En este trabajo que presenté para mi titulación, ya hace algunos años en la Universidad Iberoamericana, hablaba de la rebelión de los pobres. Hoy vuelvo a tomar estas palabras. No solamente hay una rebelión de los pobres, hay una indignación frente a lo que vivimos. Y voy a trabajar como gobernadora, primero, pues en mejorar la cobertura, particularmente en educación media superior y educación superior. Muchos estudiantes mexicanos tienen que ir a otros lugares, porque no hay las escuelas que necesitan. Pero esto no es suficiente. Tenemos una gran decepción escolar. Tenemos que lograr que los jóvenes permanezcan en este sistema educativo. Y aquí las becas hacen la diferencia. Y en mi experiencia como secretaria de Educación Pública, también aprendí que hay que dar un poco más de incentivo a las mujeres, porque, mira, tenemos un millón de jóvenes que ni estudian ni trabajan en nuestro estado, pero el 30% son mujeres. Quiere decir que necesitamos acompañar con más fuerza a nuestras mujeres. Y en tercer lugar, pues voy a trabajar al lado de las maestras, de los maestros a quienes mando un saludo, mi reconocimiento. Voy a ser aliada de estas maestras y maestros con vocación. Y necesitamos también trabajar en la pertinencia. Es decir, de acuerdo a la vocación de esta región, del municipio donde vivimos, pues donde tenemos que fortalecer el sistema educativo. De entrada, te diría, calidad, cobertura y pertinencia. Hay una gran diferencia entre educación y formación académica. La educación, generalmente, la iniciamos, la recibimos desde la casa, desde el seno de la familia. En el seno de tu familia, ¿cuáles son los valores que te fueron inculcados? Tu padre, tu madre, tus hermanos. ¿Cuáles son los valores con los que fuiste conviviendo y que te fueron formando para ser la persona que eres ahora? Pues, Eduardo, estoy muy orgullosa, muy agradecida. Me siento una persona realmente bendecida por la familia que tengo. Unos padres que me enseñaron el valor del trabajo, del mérito, del esfuerzo, pues también de una austeridad que viví, pues a lo largo de mi vida con mis padres, el valor del amor, de la solidaridad. Y mis padres han sido unos grandes enamorados de México. México, realmente estoy muy orgullosa. Creo, como seguramente muchos podemos decir de nuestra familia, no pude haber nacido en una familia tan maravillosa y trabajadora como la que he tenido la fortuna, pues de siempre estar ahí, ser parte de la misma. Somos siete hermanos y realmente te quiero decir que, al igual que muchas familias, queremos a nuestro país y trabajamos muy duro día con día. Y bueno, el orgullo de mi familia, mi esposo, mis tres hijas, una familia mexiquense y que seguimos estos mismos valores. Yo decía hace unos momentos, Eduardo, que tenemos que construir ciudadanos desde el hogar, no solamente ingenieros, no solamente técnicos, no, no, no. De poco nos ayuda tener un profesionista de alto desempeño si no es un buen ciudadano. Y también esta es una tarea, como bien nos dice esto esta tarde, de los padres de familia. Así que yo los invito a todos, para todos, a ser juntos mucho más que un cambio. Y esto lo vamos a lograr, Eduardo, con el poder, con el poder de nuestro voto este próximo 4 de junio. La lucha por la convicción en lo que uno piensa, en lo que cree que es correcto, el trabajo y la constancia son elementos fundamentales que hacen la vida mejor para las personas en sociedad. Hemos visto, Josefina Vázquez Mota, que ha sido la primer secretaria de Desarrollo Social a nivel federal. Antes no había habido una mujer como secretaria de Desarrollo Social. Después fuiste la primer mujer secretaria de Educación Pública. ¿Piensas que vas a ser la primer gobernadora del Estado de México? Así es, Eduardo, estoy convencida. Y entre más escucho y siento el anhelo y la determinación de los mexiquenses, estoy convencida que voy a encabezar este cambio, que voy a ser la primer mujer gobernadora del Estado de México para servir a todos los mexiquenses y no solamente a unos cuantos. Para traer el orden y la paz, hoy nos exigen con justicia millones y millones de ciudadanos y para todos, Eduardo, con corresponsabilidad, ir eliminando lo que provoca dolor para construirlo en aquello que nos da aliento y nos da fortaleza. Estos empleos bien pagados en donde estamos las familias mexiquenses, este cumplimiento de la ley, hoy se vuelve absolutamente indispensable y esta creación de oportunidades, como reitero, en un Estado de México lleno de gente joven, de talento, de espíritu emprendedor, con adultos mayores, con personas que tenemos que acompañar. Me he encontrado muchísimas familias que tienen algún miembro de su familia con discapacidad. Vengo a gobernar para todos y lo haré con apego a la ley y también al lado de cada uno de ustedes. Voy a caminar al lado de todos los mexiquenses. Escuché en Iztapaluca la semana pasada que tuve la oportunidad de estar ahí en el club de golf, El Coral, palabras tuyas que decías que la corrupción y los corruptos, los delincuentes, los vas a meter a la cárcel. De llegar a la gubernatura, ¿se irían a la cárcel aquellos funcionarios públicos que actuaron de manera deshonesta? No tengas ninguna duda, Eduardo. Voy a justamente cumplir el mandato de la ley. Lo que la ley me ordene, eso es lo que voy a hacer como gobernadora del Estado de México. No voy a tener ninguna consideración. Por supuesto, no vengo aquí a hacer ni una cacería de brujas, pero tampoco voy a tener complicidad con nadie. Voy a cumplir la ley. Ese es el mandato más importante de quien gobierne y eso voy a hacer como gobernadora del Estado de México. ¿Cuál es el mensaje que quisieras dejarle a aquellas personas que nos hacen el favor de seguir esta transmisión a través de radio abierto y redes sociales? ¿Qué mensaje es el que quisieras dejar en sus corazones? Pues lo primero decirles que estamos a menos de 60 días de construir y hacer posible esta alternancia. Que en nuestras manos y en el poder de nuestro voto está la decisión de cambiar después de casi 90 años a los mismos gobiernos y a las mismas familias de siempre que se han repartido todos los privilegios. Decirles también que no tengan miedo, que no van a perder sus apoyos sociales ni tampoco lo que han ganado con esfuerzo ni con el pago de sus impuestos. Que si han trabajado con honor, tampoco van a perder sus empleos en el gobierno del Estado y yo voy a cuidar también de sus familias. Les vengo a decir que salgamos, que salgamos a votar, que salgamos a participar, que no permitamos ni la indiferencia ni tampoco el temor. Les digo esta tarde que yo no tengo miedo. Ustedes tampoco lo tengan. Y estoy muy segura de que el 4 de junio las urnas van a estar abarrotadas porque los mexiquenses estamos convencidos que estamos más cerca que nunca. Les pido su apoyo y me comprometo con todos ustedes a que siendo la gobernadora del Estado de México trabajaremos juntos para vivir sin miedo, para tener paz y para recobrar las libertades que hemos perdido. Así que Eduardo, a participar todos este próximo 4 de junio. Pues mira, Josefina Vázquez Bota, dicen que los refranes y los dichos son verdad popular y dice el dicho que no hay mal que dure 100 años. Vamos a ver cómo se comportan los ciudadanos, por lo menos en el Estado de México, ante esta gran prueba y elección que se viene este 4 de junio. Te agradezco infinitamente el que nos hayas hecho el favor de tomar la llamada y te invito a esta mesa de trabajo para que podamos ahondar sobre los temas que tienes en agenda. Yo soy la que agradezco este espacio, querido Eduardo. Estaré muy pronto ahí en la mesa de trabajo y completando este refrán tan sabio, no hay mal que dure 100 años ni mexiquenses que nos los aguantemos. Así que les mando un abrazo con gran afecto y respeto y nos vemos a más tardar en las urnas para empezar a construir la historia que nos merecemos. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. A ti y muy buenas tardes. Sigue todavía con agenda la licenciada Josefina Vázquez Mota ya en el Estado de México. Iba ahorita en el camino de llegar a otra reunión, a un mitin. Pero lo que sí les voy a decir, en este espacio va a dar usted a escuchar todas las voces y tienen mucho que decir. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico Información